¡Ay, mi cabeza! ¡Ey, qué pasa, Cos! Aquí estamos con otra retromierda. En este caso, Psycho Killer. La adaptación a PC del... ...curioso juego para amiga y derivados que está hecho por la compañía... Bueno, más bien distribuido por la compañía online. ¡Wow! Derroche de imaginación poniendo nombres, ¿eh? La próxima compañía se llamará Maus y la siguiente se llamará Disco Duro. Pues eso, estamos aquí ante el génesis de los juegos con vídeo en tiempo real de... bueno, pues para amiga. Ya había habido casos similares en PC. Pero bueno, esto es muy, 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 muy cutre. De hecho, podríamos decir básicamente que más que cualquier otra cosa es un juego en el cual, pues, un grupo de chavales en la universidad han decidido hacer algo con una cámara de vídeo tremendamente... amateur. O sea, con la típica cámara VHS que te podías encontrar por ahí. Y por lo tanto, el juego, pues... Pues es eso. Es vídeo a una resolución penosa con Ernesto Barabara. Me encanta el nombre. Barabara, 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 barabara. Bueno, pues eso. Básicamente lo que tienes es resoluciones horrendas unidas a filtros amarillos y rojizos para hacerlo todavía más abrasivo a los ojos. Dios mío, los años 90 cuánto daño hicieron. Y los filtros todavía más. En fin, ¿de qué va la mierda esta? Pues... Básicamente es una situación prefabricada y que es que no hay Dios que se la crea. Y bueno, pues básicamente la idea es escapar de un asesino en serie que va por ahí dando vueltas con cara de flipado o con cara de haberse metido en la reserva de drogas de Pocholo. Y bueno, pues aparte de eso... No hay mucho más. Es una sucesión de vídeos a una resolución penosa e imágenes fijas con una resolución también penosa. Todo esto está... Es una auténtica tortura visual. Y la música, pues... A ver, es claramente música de archivo. O sea, es que realmente no parece hecha por el juego. Mira, el troll de debajo del puente. La madre que lo parió. Bueno, el caso es ese. Mirad, esta es la pantalla de Game Over. O sea, una toma a toda hostia pasando al lado de un cementerio con el coche. Y por supuesto, no puede faltar la música de saxofón barato. La madre del cordero... Cuánta calidad atesora este juego. Es simple y llanamente increíble. Bueno, pues vamos a intentarlo otra vez. Este juego se empeña en luchar contra toda lógica. A ver, la idea más lógica sería si hay alguien debajo del puente no se lo pongas fácil y no pases por encima del puente. Date media vuelta. No, así es Game Over. Si pasas por encima del puente tienes una posibilidad de desarmarlo, hacerte con el machete y entonces puedes continuar el juego. Lógica pa' tu puta madre. Hablando en plata. Lógica pa' tu puta madre. Ay, Dios mío. Qué graficazos, eh. Qué graficazos. Qué tratamiento de los colores. Ay, Dios. Qué bueno es esto. Mira, ahí está el tonto. Lava haciendo una fogata y se lo quitas con el machete que tú mismo le has quitado a él. Ay, Dios. Es que las situaciones son tan forzadas pero tan 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 forzadas que es que Dios que se las crea. Ay, Cristo, Cristo, Cristo. El tío te sale por todas partes. Pero por todas partes te sale el tío. Es que de verdad. Podrías decir bueno, está detrás de mí. Pues no. Está delante de ti. Te sale por todas partes. Y otra vez al Game Over del cementerio a toda prisa. la pantalla de Game Over más desganada de la puta historia y solo les ha faltado por directamente en Comic Sans Game Over. Y ya estaba. Ya lo tenían. Madre mía. Madre mía. Ay, Dios. Los odio este puto juego. Siendo completamente sinceros tengo un dolor de cabeza del 15 y estos fotogramas puestos ahí en rojo. Cielo santo. Madre mía. Ya te sale ya desde cualquier lado. A ver. Pues salgamos corriendo. Vale. Y ahora de repente está delante de ti al otro extremo de un lago. A ver. Vamos por partes. ¿Cómo coño lo has hecho? ¿Te has teletransportado? Bueno. Es que es simplemente impagable. Qué juegazo. Qué bien hecha las localizaciones. Ah. De verdad. Y me parece increíble pero aún hay gente que recuerda este juego con cariño. que alguien me lo explique. Que alguien me lo puto explique. Ah. De verdad. Estoy de ese saxofón midi. De baratillo. No sabéis hasta qué punto estoy ya. En fin. Solo hay una cosa buena de este juego. Y es que se termina en menos de 10 minutos. Tal cual. Si toma las decisiones correctas en menos de 10 minutos. Los fotogramas están hechos para sacar angustia. En concreto la mía. Joder. De verdad. Pero fijaros. Es que es increíble. Y luego aparte. Si quieres saltarte esta escena. Es decir, que sobrevivir esta escena. Tienes que hacer justo lo que no deberías hacer en la vida real. Correr en dirección al asesino. O sea. Tú te crees que es normal. Y aquí ahora viene la escena que no comprendo en absoluto. Que parece que se ponen a hablar entre ellos. Y como si se estuvieran contando un chiste o algo así. no lo entiendo. Ay, Dios mío. Pero bueno. Si ellos se ríen. Pues oye. Yo qué voy a decir al respecto. Qué puto churro. En fin. A partir de aquí ya la cosa está prácticamente el arroz. El arroz y el pescado vendidos. Coges un palo. Sí. Y vas a en dirección hacia la escena final. A ver. Pues es que lo he dicho. Fijaros. Fijaros. Atención a partir de aquí. La atención al detalle que es increíble. O sea. Es que el tío va y te viene en plan a... Ahí. Que te doy con... Pues qué pinta pringao tiene. Le das con el palo y lo mejor de todo lo mejor de todo es que la... Ahora lo tiras del muelle y digamos básicamente que han tirado una piedra porque el tío no le ha salido a los cojones tirarse al agua. O sea, es decir, se puede ser más puto cutre. Ay... En fin. Pues nada. Matas al asesino tirándolo al agua. Supongo que a lo mejor no es sumergible. Otra vez el puto saxofón cutre y suficiente por hoy. En definitiva, pues... Psycho Killer es justo lo que es. Fue un proyecto amateur de alguien que se las quiso dar de innovador pero hizo una cuterez como una puta casa. Y encima hubo gente con la... con la... malicia de venderlo y distribuirlo. ¿Te puedes imaginar a alguien pagando dinero por esto? O sea, por ocho minutos guarros de jugar y ya... ¿Qué tiene de especial esto? Es que... No lo entiendo. No lo entiendo. Es que... Es que no tiene ningún sentido. Es que encima le es corto de cojones. Bueno, mira. Eso que me salva. En definitiva, Psycho Killer se lleva una nota de... Pongamos... Siete mierdas sobre diez. Está claramente orientada al mundo amateur y más que otra cosa es... una molestia corta y se pasa enseguida. En definitiva, esto ha sido todo. Esto es retromierdas. Y recordad, cualquier tiempo pasado no siempre fue mejor.